Música Amigos de Youtube muy buenas tardes soy Jetbook con un video mas de Monster Hunter World Mis hermanos bienvenidos a un nuevo capitulo de este gran juego Donde recordaran que lo que estamos haciendo ahorita son las puras misiones opcionales Recuerden que la intencion de hacer estas misiones opcionales es obtener mas mantos Potenciadores y pues algunas mejoras tambien para lo que son nuestra cantina Ademas de que al estar farmeando lo que son estas misiones Pues tambien podemos tener materiales para lo que son nuestras armaduras Y pues de esta manera mis hermanos ir un poquito mas coordinados Un poco mas protegidos para continuar con lo que es la serie del modo historia Asi que vamonos ya mis hermanos vamonos vamonos a comenzar lo que es el video del dia de hoy Porque, porque, porque seguimos con las misiones de 4 estrellas Todavia tenemos bastantes y ahora nos toca Bueno estas creo que son rapidisimas Tenemos que batir a 5 rapinos Y pues bueno Vamos a poner mientras la misión en lo que se cargan Recuerden que estos son Valle Putrefacto Rapinos No se donde estan pero me voy al campamento 1 Entonces Estas misiones deben de ser muy rapidas Eso quiero pensar yo Pero recuerden que todo esto es en preparacion mis hermanos Porque tenemos que continuar con lo que es el modo historia Pero tambien no lo podemos continuar si no tenemos un arma y una armadura real o realmente que sirva Para lo que son los monstruos de rango alto Entonces hasta ahorita ya tengo practicamente todo lo que es la armadura Tengo varias partes de Odogarón Y una Que si no me recuerdo déjenme ver cual es Espérenme Ay perdón a ver a ver Miren aqui estan Tenemos el yermo de Odogarón Cota de Odogarón Brazales Odogarón La faja tambien del Odogarón Y las grebas de Hornetaur Esta nada mas es para poder afilar O que cada que afilemos no se le quite el filo tan rapido Si no mal recuerdo Creo que si es esa habilidad Pero bueno Vamonos mis hermanos Vamonos a la misión del dia de hoy Porque Recuerden que hay que ver cuantas misiones opcionales podemos hacer Y Pues de ahi ya ahora si continuar con lo que es el modo historia Que recuerden que nos quedamos bastante interesantes todo esto Porque Ya nos dijeron que tenemos que ver los rastros de el débil yo Ya tenemos completado lo que son todas las investigaciones Y Terminando lo que son las misiones opcionales Nos vamos a ir directamente Creo yo Probablemente A pelear ya contra el bendito débil yo Y necesitamos ir De verdad De la mejor manera Si no ese débil yo Nos va a reventar la arma Entonces Pues vamonos por alla Vamonos a comer Saben que eso siempre lo hago para lo que es la aumentada de la defensa Y tambien Bueno lo que es resistencia Y lo que es la vida Y pues bueno Vamonos para Batir lo que son los 5 rapinos Y Si ustedes no saben donde esta Asi como yo Teremos que ponernos en esta parte Miren aqui hay rapinos A ver aqui hay unos Aqui que es esto Vamos a ponerle en recolecciones Linga Trampas y fauna Y aqui no estan Aqui estan monstruos pequeños A ver hay hornetaur por aqui Hay hornetaur Pues no miren Aqui hay dos rapinos Vamonos para alla Vale Ay carajo no se Como que se me seco medio mi garganta Entonces ahorita vamonos para alla rapidamente Y mientras llegamos por alla Nos metimos en una misión donde Maggie ya llego Pues a ver Maggie Vamonos para aca Vamonos por alla Por aqui por aqui por alla Porque tenemos que hacer misiones opcionales el dia de hoy Y de ahi mis hermanos Pues seguir viendo que sigue en la bendita moda historia Que por cierto Me gustaría saber ustedes Que tales fue Contra el bendito Este El Begemo El Begemo Recuerden que es el modo extremo El modo normalito A ver aguas con estos este De aqui A ver dejen los mato Vale Marete Vale ya esta muerto Y aqui esta el otro rapino Ay ya no le pude pegar A ver ven aca Ven aca Ven aca Ahi estas Perfecto Vale ahora si le pegue Perfecto Tenemos 2 de 5 Entonces A ver que tales fue ustedes Contra el Begemo El Begemo De el extremo El normalito yo creo que ya es bastante facilito Ya lo aventé Ya saben que tenemos toda la bendita armadura De Drachen Pero Realmente yo no se mis hermanos Si vale la pena realmente pelear contra el extremo Probablemente a lo mejor Como dicen por ahí por la anécdota Pues puede que si Pero realmente para una armadura super puesta No lo se Puede que les sirva el entrenamiento También para los que aun no tienen el rango suficiente Pero yo digo que se les va a complicar todavía mas Al hacer esa misión Ahora Vamonos con los siguientes rapinos Miren estan por aca Ah Creo que ni los marqué verdad Así los marqué Bueno Vamonos para allá Y si no mal veo Esta cerquita El otro El otro campamento Así que vamonos para el 11 Y vamos a terminar con lo que es esta misión opcional Ya vieron donde los pueden encontrar Hay poquitos por ahí Poquitos por allá Y ahora vamos bajando Porque los rapinos deben de estar exactamente Donde sale el Valhazak Si yo no mal recuerdo Ahí si no me recuerdo Creo que salen 3 O no No miren de hecho creo que no Salen donde Pero salen 3 donde hay Valhazak Si yo no mal recuerdo Creo que ahí salen y son los molestos Pero pues a ver miren A ver aquí hay 3 Bien ganas Bájense Bájense A ver ahí está Ya A ver ven acá Ven acá Ven 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 Ahí está perfecto Vale perfecto Ahí está Ya le matamos a unos También a un girros Que andaba ahí de De chismoso Pues también ya no lo reventamos Ahora necesitamos que se baje este Bájate Bájate Ahí está Hace Hace Perfecto Ahí está mis hermanos Ya matamos a los 5 rapinos Misión tranquilita Ya saben que esto es fácil Y sencillo Y pues ahorita Algunos Si me han dicho Que la verdad es que Que hueva hacer todas estas Misiones opcionales Pero les voy a repetir Mis hermanos Aquí en este juego Todo sirve No descarten Que algo les va a servir Ahorita a lo mejor Muchos se están acostumbrando A lo que es un arma Los que van empezando Más adelante Recuerden que tienen que probar Todas las armas Porque no Les va a servir Una misma arma Para todas las criaturas Ahorita por ejemplo Yo tengo lo que es El H espada Pero esta H espada No me va a servir Para poder matar al Kirin Entonces para el Kirin Tenemos que hacernos Otro tipo de arma Que ya más adelante Lo van a ver ¿Sale? Pues a ver Hasta ahorita Ahí está Déjenme quitarle lo de acá Que apareció Ahí está perfecto Y pues bueno Volvemos a la base Y una vez que regresemos Mis hermanos Vámonos para allá Regresamos Y Continuamos con Las misiones opcionales De acuerdo mis hermanos Ya regresamos aquí A lo que es nuestra base En Asteram Y algo que también Recuerden que tienen que hacer Antes de hacer cualquier misión Y esto les va a servir También más adelante Para todas sus cacerías Es venir aquí a lo que es el arbolito Porque este árbol Mis hermanos Les va a servir Para que ustedes empiecen A tener más cosas En su baúl Y eso les voy a repetir Más adelante les va a servir Pueden plantar todo Pueden plantar miel Pueden plantar hierbas Pueden plantar vallas Este Rajaballas O bueno munición también Para lo que son sus armas Entonces nunca olviden Lo que es esta parte Vámonos con la siguiente misión opcional Vamos a ver cual nos toca A ver estamos aquí Y a ver la de 4 Ahora continuamos con la de Que acción más rastregan Pues tenemos que cazar un gran giros Así que Vámonos para allá mis hermanos Recuerden que estamos haciendo En Forever Alone Así que Vámonos para el 1 1 En el 1 Si debe de ser el 1 Vámonos para el campamento 1 Y vamos a ver que tal nos ven esta misión Así que Vámonos Un poco de poquito Las misiones opcionales mis hermanos Las estamos haciendo Tenemos que ir terminándolas todas Y Recuerden que eso también Nunca se les debe de olvidar Hacer sus misiones opcionales Hay muchas personas Que siempre les están diciendo Que no pueden tenerlas todas Y porque no pueden tenerlas todas Porque no las han hecho todas Entonces Si ustedes hacen las misiones opcionales Les van a desbloquear más Así que Ojito mis hermanos con esto Porque Deben Deben realmente Hacer sus misiones opcionales Porque les desbloquea cosas Que son muy pero que muy útiles Para las cacerías Así que Ya nos estamos esperando Que termine de cazar lo que es la misión A ver aquí está Como va a ser un gran giros Esto lo tuve que haber hecho antes Pero bueno por paisano Vamos a poner lo que no es la misión esta Que son las random Y aquí tenemos trampas Aquí que le puedo poner Creo que nada más Así me voy Vámonos mis hermanos Vámonos a cazar a lo que es un gran giros Primera batalla Las otras pues no fueron batallas Porque los este Los rapiños Probablemente se dieron cuenta Que son muy fáciles de matar El gran giros también Dentro de lo que cabe también es fácil Aunque saben que Lo que si voy a hacer es cambiarme el arma Porque traigo lo que es un arma de rayo Y el rayo Si no me recuerdo Creo que no le hace tanto daño Al bendito gran giros Entonces La siguiente arma mejor que tengo Después de la de De la de rayo Creo que es la de agua Entonces Vamos a poner No le vamos a cambiarnos esto Y nos ponemos la de la dracostia Puede ser la dracostia O puede ser también la de agua A ver La maniaca ya tiene filo amarillo Filo verde Esta también ¿Qué será esta? Vamos a llevarnos la maniaca Vámonos a las mis hermanos Para pelear contra el bendito gran giros Vamos a comer rápido Ya saben que esto nunca se les debe de olvidar también Generalmente siempre pongo el menú Este Especial del chef Porque Pues tienen dos mejoras Entonces nos puede servir súper genial Además de que también utilizo el dinero Porque Creo yo lo que nos va a hacer falta Van a ser este Puntos Y no tanto el dinero El dinero como quiera lo consiguen fácil Pero los puntos de experiencia no tanto Entonces prefiero mejor hacerlo así Pues bueno mis hermanos Vamos iniciando lo que es la misión Para cazar al gran giros Saquen sus paraguas Porque está lloviendo carajo Pero Miren acá hay un radován Por acá anda un radován Y si no me recuerdo El gran giros debe de andar por aquí A ver O debe de estar muy cerca de esa parte Con que encontramos una huella A ver aquí está la huella del gran giros Perfecto Ahora Las arillos siguen al gran giros Pero creo que no lo van a seguir Porque Tenemos ahí un pequeño problema Tenemos problema con esos monitos Que no nos dejan ahora Y ellos nos dogaron también por acá ¿Y dónde está el gran giros? A ver ¿Dónde está? A ver por acá hay más huellas Bueno aquí son nuez de humo Más nuez Más nuez Generalmente anda por aquí Pero ahorita no lo veo Ah miren acá está Aquí está el gran giros Pues vale mis hermanos Vámonos Iniciamos la cacería del gran giros Ya se lo saben Forever alone con la chespada Cosas cortables del gran giros Es la cola Todo lo demás se lo podemos romper Pero No se le puede cortar ¿Vale? Entonces a ver Venga Correcto Aquí arriba abajo Y me le monto Así Perfecto Venga Nos montamos en el gran giros Vale Déjenme bajarle un poquitín Ahí está Perfecto Ya está caído el gran giros Entonces pues nada más es pegarle aquí Miren así Le damos el combo normalito del hacha Así Y ahora sí Le damos con todo Parte rota Ya le rompimos no sé cuántas cosas al gran giros Nos seguimos moviendo Y Vamos a ver si le podemos reventar También lo que es la cola ¿Vale? A ver Pues no Miren ya se va Perfecto Está muy bien que se vaya el gran giros Agarramos más huellitas Vamos a sacarle filo Porque recuerden que tenemos una parte de acabado protector Que si no mal recuerdo Ahí está Perfecto Miren Se nos extiende lo que es un poco lo que es nuestra barra de filo En cuanto a que no se nos acaba el filo tan rápido Pero eso es siempre que afilamos ¿Verdad? Entonces Vámonos por aquí Vámonos por allá Vámonos por aquí Por acá Lo que vamos a estar haciendo para situaciones posteriores es Vamos a hacer lo que es la misión normal De lo que es el modo historia Y posteriormente Le aventamos también lo que es una misión opcional Para no dejar las opciones opcionales Más bajitas al último ¿Sale? Entonces Estamos montados Y aquí dirían ¡Vive vaquero! Gran giros Nos seguimos agarrando Así Perfecto Hasta que caiga el gran giros Ahí está Nos movemos Ahí la regué Pero me vuelvo a regresar Bien Perfecto Me vuelvo a regresar La verdad es que no me di cuenta que me decía mover Pero bueno No hay problema Aguas ahora con esos Este... Rafinos Ahí está Le voy a pegar en la cola A ver si le podemos romper la cola A ver Dale la colita Otro pasito Ahora sí me va a pegar A ver Hace Y me le monto A ver Más para allá carajo Corre Sale Gaudela Dale en la cola Hay que reventarle la cola A ver A ver si se la podemos reventar Y me trepo A ver Vente Ok Pues quiero pensar yo Eh sí Ya el gran giros Ya está cogiendo Ya está casi a punto De caer muerto Entonces Va bien la cosa Realmente estas misiones Son muy sencillas Son muy rápidas Si se dan cuenta Entonces miren Ya llegamos al nido Déjenme afilar primero Antes de que se vaya a dormir Ahí está Está dormido Y yo quiero cortarle la bendita cola A este bendito Gran Yagras A ver Digo Al gran giros Que desaparecen Yagras nada más Que en morocho A ver Ahí está Perfecto Ya le rompimos la cola Que era lo que quería hacer Y ahora sí Ya lo podemos matar Sin ningún problema A ver Falte rotas De nuevo Aquí con la espada Vale Ya lo timbamos Y ahora ya nada más Es cuestión de pegarle La mera cabezota Vale A ver Hace 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 Y ahí está Muerto el gran giros De nuevo repetir Mis hermanos Todavía estas misiones Son bastante sencillas Si se dan cuenta Con el H-Sparam Son muy rápidas De hacerlas Entonces Bueno Ahí tienen Más adelante Les voy a dar Lo que es el set Que ya tengo Que dentro de este mismo set Ya puse mi gema de ataque Eso nos da un poquito más de ataque Recuerden que también No deben de olvidarse Poner lo que son La droga demoníaca Y también la piel de armadura Pero esas no las vamos a poner Cuando realmente Estemos peleando contra Estas criaturas más poderosas Ahorita como son Unas criaturas como que muy básicas Como que no, no vale la pena Entonces bien Tenemos ahí cola de gran giros Una pieza nueva Que era la escama de no sé qué cosa Entonces bueno Así ustedes se van a poder Empezar de hacer materiales Y mis hermanos Tienen que cazar todo Tienen que matar todo Inclusive miren Estas que están aquí Estas divélulas que están por acá También no las podemos capturar Miren así Ay A ver Ya no las puede capturar Pero bueno Estas ustedes las pueden capturar Con la red Para ponerlas en su hogar Y ahorita ya La verdad es que se me acabó el tiempo Pero más adelante lo vamos a hacer Miren Tenemos todas las recompensas Cuatro minutitos en matar al gran giros La verdad es que nos tardamos bastante Porque se tuvo que haber caído muy rápido Y miren Tenemos una corona Tamaño máxima No está mal No está mal Aunque realmente la corona es de plata Y necesitamos la de oro Pero bueno Dejamos esto y regresamos Cuando esté la siguiente misión De acuerdo mis hermanos Ya regresamos de nuevo a Castera Vámonos con lo que es la siguiente misión Recuerden que estamos haciendo Misiones opcionales Así que continuamos con las de rango 4 Y ahora dice Vaya panda de abulones Tenemos que llevarnos cuatro abulones Que si no me recuerdas Estas son plantitas Entonces pues vámonos para allá Esto nos va a servir para Creo que extender algo Dentro de nuestra cantina Recuerden que todo lo estamos haciendo En Forever Alone Así que vámonos para allá Esta es misión de recolección Pues no sé exactamente Dónde estén los abulones No recuerdo cuáles son los abulones Pero bueno Ahora En lo que estamos aquí Quiero mostrarles hasta ahorita Cómo va el set de mi armadura Porque todavía no la tengo completa Entonces no me puedo meter Con lo que es todo esto ¿Verdad? Miren Así es hasta ahorita Tenemos lo que es el Hamaníaca Ya saben el yermo de Odogarón Y esto tiene una explicación lógica Y la explicación es lo siguiente Miren Espérense En lo que se carga la misión A ver aquí está Vamos acá en abridores Pues aquí está Miren Tenemos la maestra de Odogarón Que pues dice que aumenta un poco el ataque Y también tiene un poquito más de efecto aturdidor Tenemos también que el afilado no disminuye Lo cual nos viene súper genial Bonus de afinidad Tenemos en 4 Bonus de ataque tenemos en más 3 Con lo que es la sigua Y también con lo que es la joya Pero este todavía podemos mejorar más la sigua Todavía no tengo los materiales Pero lo podemos hacer Velocidad de afilado Mis hermanos Cuando afilemos Miren va a ser así Antisangrado Que es por algo de Odogarón También aquí se nos extiende un poquito más Lo que es el afilado del arma Por lo que son las piernas Y por último Tenemos el bonus de evasión Que probablemente no sirve Y la guardia mejorada Porque es que no tengo otra joya Para poderle poner a mi armadura Pero más adelante Que tengamos más joyas Ya vamos a empezar a hacer remodificaciones A lo que es esta armadura ¿Vale? Además no sé si nos vamos a quedar Con la armadura de Odogarón Porque probablemente tengamos que hacer Alguna otra Que ya más adelante también se van a enterar Y la verdad es que está súper súper genial Esa armadura Así que venga Pues vámonos Vámonos iniciando lo que es lo de los abulones Altiplano coralinos Creo que ya sé dónde están A ver Primero vamos a comer aquí Recuerden para toda la resistencia Una vez que comamos Ya saben Se tienen que ir ustedes a lo que es su mapa Para que no se pierdan Entonces miren aquí Vamos a donde dice recolección Ahora en recolección Tenemos que irnos aquí Donde dice caracola Porque por aquí no hay otro Pues no miren Vámonos para allá Vámonos para allá Tenemos que irnos a donde están las caracolas Y ahí es donde están los súper abulones Si yo no mal recuerdo Entonces Vámonos Vámonos corriendo A ver Tenemos que pasar todo esto Y el abulón anda por arriba A ver Ahorita no me voy a llevar nada Ah miren Esos que están aquí Esos pajaritos Esos que están aquí también Mis abuelos se los pueden llevar Miren nada más se agarra unos Ahí está Y ahí está Miren es ave de coral Esto nos sirve para aumentar también la cantina Y pues bueno Digo Esto también son cosas que deben de ir haciendo ustedes poco a poquito Para aumentar su cantina Que les den mejoras de este Mejoras grandes Y no se queden nada más con las pequeñas y las medianas Ahora estamos casi a punto de llegar a donde está el abulón Y si no me recuerdas por donde anda el paulumu Creo que por allá hay unas Pero bueno A ver vamos para arriba Miren de hecho por aquí Aquí me pude haber subido por el bichito Pero pues ni cuenta me dirá Aquí hay uno A ver Vámonos a la caracola Y aquí debe de estar el abulón ¿verdad? Abulón selecto Pero no es el que andamos buscando Necesitamos súper abulón Ahí está Ahora está abajo Yo me acuerdo que hay algunas Donde está el paulumu Pero 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 bueno Vámonos Vámonos de regreso La verdad es que no vi la otra Ok aquí debe de estar Aquí está Vale Nos llevamos a la caracola Aquí en todas las caracolas es donde van a poder encontrar el súper abulón No nos salió otra vez el súper abulón Pero tenemos A ver 3, 4, 5 Perfecto Ahora Vamos a ver donde hay más A ver a ver a ver El otro Si yo no mal recuerdo Si miren acá hay todas Vámonos para acá Vámonos para acá Porque aquí exactamente es donde les decía Que es donde está el paulumu Y donde está el paulumu hay muchísimas Yo me acordaba que en alguna parte habían bastantes Pero pues no nos recordaba exactamente en dónde Pero bueno Vámonos poco a poquito De menos van a ver exactamente dónde están todos Por aquí está el nido del paulumu O sea aquí es donde se viene a dormir Cuando ya está casi a punto de morir Por aquí debe de haber uno Y ya lo vi Está acá Mira Acá Vale Eh donde llevamos Recuerden que también hay misiones de recolección Aparte de misiones De cacería o captura de criaturas Entonces vale 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 Super abulón Tenemos 7 Ahí está Ah por aquí hay otro Por aquí creo que había otro ¿verdad? Eh miren esto El otro está acá Vale A ver Continuamos por acá abajo Y creo que con el último Ya completaríamos la misión Si no quieren sufrir tanto mis hermanos Váyanse a donde está el paulumu Donde sale la primera vez que ustedes lo ven Y ahí es más rápido que puedan juntar Lo que son estos 10 abulones ¿Saben? Miren Voy rápido Eh no creo que me dé tiempo ¿verdad? No me va a dar tiempo Porque el Es que el campamento queda muy lejos Pero No no creo que me dé tiempo Pero miren Está ahí arriba Está exactamente el El abulón Es en la parte donde pelean contra el paulumu Entonces estaba ahí enfrente Allí donde pueden encontrar muchas caracolas juntas Entonces Pueden hacerle como yo O se pueden ir directamente para allá Y ahí las encuentran Todas Pues a ver Tres minutitos No estuvo mal Y pues bueno Vámonos mis hermanos Con la siguiente Aquí tenemos caviar del alma Que eso recuerden que es misión Por haber hecho la opcional Mejora la cantina Y bueno Se guarda y regresamos Cuando estemos en Asteria de nuevo Bueno mis hermanos Ya estamos de nuevo en Asteria Y ahora sí Miren tenemos ahí ya varias subisiones completadas Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos con estos paisanos Para que nos den más misiones Miren por aquí Tenemos ahí lo del valle putrefacto Tenemos también lo de otra de valle putrefacto Tenemos ahí que todavía no miren De hecho tenemos de misión Capturar a un débil yo Pero Ojo con el bendito débil yo A ver vamos a insectos Y yo creo que le ponemos monstruos pequeños Así Ahora En entregas creo que todavía no puedo hacer nada Porque todavía no peleo contra criaturas de Ranguelto Pero más adelante la vamos a ir haciendo poco a poquito Ahora A ver Vamos a abonarle aquí Tenemos que abonar Esto siempre les vuelvo a repetir Nunca se les olvide mis hermanos Nunca se les olvide abonar su árbol Porque esto les va a dar todo lo que van a necesitar Para las cacerías Y no estén sufriendo cada rato De tener que ir a andar buscándolo Ahora Vámonos con la siguiente misión opcional Vamos a ver cuál es la que sigue La verdad es que hicimos misiones opcionales Pero han estado bastante tranquilas Tranquilitas Un Sitsi para la ciencia Pues bueno Vamos a capturar un Sitsiyaku Esto debe de ser en el campamento 1 Ahora si nos ponemos lo que es el vale Nada más por ocuparlos Pero recuerden que todavía son de misión de rango 4 Y la verdad es que no deberían de ser No deberíamos ocupar los vales Hasta que lleguemos a los de rango alto Pero Pues me da igual Entonces a ver Me quito eso Puede Puede que nos Puede que esa criatura Nos paralice Así que nos llevamos lo que son las curibayas En caso de que nos llegue a meter alguna plaguita Bueno que creo que no Creo que no Pero De todas formas Entonces creo Creo que no podemos crear objetos Como por ejemplo lo que les decía de las pociones Pociona antigua no podemos Porque no tenemos este Cuerno de Kelvin Pero si que podría ser Droga demoníaca Si Si puedo Pensé que no pero si Vamos a crear aquí unas 40 Catalizadores Luego de aquí nos vamos a hacer unas 5 Y nos hacemos unas 5 piel de armadura también ¿Sabes? Así Recuerden que todo esto nos va a servir Para también aumentar mis hermanos El ataque y la defensa de nuestro cazador Entonces a ver Nada más me hace falta lo de la piel de armadura Que está acá Vale Tenemos piel Tenemos droga Y ahora si Pues bueno mis hermanos Vamos a lo que es la siguiente misión Vamos a capturar o a matar un Cinchillacu Me voy a ir igual con mi arma de agua Creo que nos puede servir mejor Lo que es el arma de Draco Pero Con la de agua Con la de agua podemos hacer milagros Y ya saben que si ¿no? Entonces Esperemos que cargue Comemos Nos drogamos ya saben con la piel de armadura Nos ponemos la droga demoníaca también Y ahora si nos iríamos directamente A capturar o a cazar A ese bendito Cinchillacu Ahora Vámonos por aquí Comemos Vale Ahí está Una vez que nos comemos todo esto Tenemos toda la salud Toda la resistencia Nos vamos a drogar ahora Tenemos piel de armadura Tenemos droga demoníaca también En cuanto se la termine Gabonela A ver venga Gabonela Ahí está perfecto Nos equipamos las flash Pues no yo creo que cápsulas flash No vamos a ocupar el día de hoy Y pues ya Vámonos Vámonos a lo que es la misión del día de hoy Tenemos que capturarlo O cazarlo Miren tenemos aquí unas navajas Que de todas formas no me dan igual Ahora sí Vámonos Vamos a ver donde está el Cinchillacu Generalmente aparece por aquí Por esta zona No lo veo todavía Pero debe de andar por aquí cerquita A ver Ok Huellas hay todavía por aquí Y el Cinchillacu A ver aquí me llevo otra huella Ok ya lo vi Estamos adelante Ya lo vieron Ya lo vieron ayer en mapita Pues bueno Tenemos que ir a cazarlo Y debe de estar por aquí Ya de hecho ya los lazarillos Ya lo encontraron Así que venga Casi Casi No casi que lleguemos ya contra él Vamos a afilar nuestra arma Para que se nos active Lo que es el afecto Del acabado protector Que recuerden que esa habilidad La tenemos con lo que es La armadura de los dogaron Que dice que no se nos desafila Lo que es el arma por un ratito Y ahí está Entonces afilamos Vale espero no se baña Ahora cuidado con los Estos paisanos que andan por acá Y pues ahora sí mis hermanos Nos ponemos el manto Y a darle con tocho morocho Al bendito Sitsiyaku Vale De nuevo Vale Así Le damos en la mera cabeza Ajá Perfecto Recuerden que la Lo que le podemos romper aquí Es la cabeza No se le puede cortar Ninguna parte A ver Ven para acá Aquí me patino Ven Ahí se movió Vale Quería montarlo Ya saben que me gusta Montar a las criaturas A ver Vente Ahí te volviste a mover No quítate Ahora sí Vale Aguas con ese flash Porque si les da Los va a estunear Ahí está Ya cayó en la trampa Y ahora ya nada más Es cuestión de andar Pegando en la mera cabezota Hay que reventarle Lo que son los dos cuernos Mis hermanos Para Para que una vez Que estén rotos Los dos cuernos Ya no pueda aventar Ese ataque de luces Vale A ver No lo montamos Pum 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 Vale Primer puerto No roto Y todavía le debe de quedar uno A ver Así que Así que Vente para acá Métete Vale Perfecto Me pegó Pero quería meterlo Me muevo Quería meterlo En las trampas Que andan por acá A ver si puede caer Vale Ahí está Perfecto Lo volvemos a meter Allí en la trampa Bien Vale Arriba Ya sabe la canción Arriba Abajo Lento Lento Y me de trepo Vale Perfecto Pues ahí está Vale Perfecto Ahora me muevo Recuerden que no nos baja Nada de vida Porque tenemos Lo que es el manto Entonces El manto de vitalidad Nos sirve para que nos Quiten Algunos golpecitos Ahora si lo monto A ver Vente Ajá Ajá Tenido laquero Carajo Pues ahí está Montado el Sitsiyaku Nos movemos Vale Y me voy a ir Directamente Sobre la cabeza Todo siempre Siempre Que le peguen a este Denle la cabeza A ver Otra vez me muevo Porque dice agarrarse Y ahora Shock elemental Nos pasamos a la cabeza Vale Vamos a ver si le podemos Reventar el otro cuerno Vale Ya no tengo manto Vale Pues a ver No le rompí el cuerno Pero Ay no te vayas tan abajo Vale A ver aquí Le seguimos dando Le voy a hacer ahora si El combo completo Así Vamos a seleccionarlo Y ahora si le damos Con la espada Vale Todavía tenemos Muchísimo Muchísima carga De la espada Y ahora si me la monto Bien Pobre Sitsiyaku Pues ahí está Mis hermanos Casado Les iba a decir Capturado Pero no Abatimos al Sitsiyaku Tranquilo Les voy a repetir O sea Todas estas misiones Mis hermanos No les quitan Tiempo Porque son Muy rápidas Entonces Pueden desperdiciar Por así decirlo Un poquito de tiempo Se lo pueden Ustedes Como que Pues si perderlo Un poquito Pero les voy a repetir Esto les va a servir También más adelante Además De que pues Les van a seguir dando Más misiones opcionales En caso de que Maten a ciertas cosas O hagan algunas cosillas Por ahí A ver Mientras estamos en esto Déjenme recoger también Los huesitos Porque por aquí No veo fauna Bueno miren A lo que es esta ¿Dónde está? Ay mi red Ahí está A ver si podemos Capturar también este No este no podemos Hay unos que si Se pueden capturar Miren por acá Hay un insecto A ver estos pajaritos Creo que ya no nos habíamos Capturado ¿Verdad? Si ya habíamos capturado Pero bueno Todo eso mis hermanos Todo lo que vea Que se mueva Captúrenlo con la red Si se puede Porque les van a dar Mejoras también Para su cantina Pues ahí está miren ¿Qué nos llevó? Cuatro minutitos Cuatro minutitos Y eso fue mucho Lo que nos tardamos En capturar el Sitsiyaku Y pues bueno Vámonos para allá Vámonos Tenemos el varito Vale vale Un tamaño máximo Del Sitsiyaku Pero en fin Corto mis hermanos Y regresemos Cuando estemos en la estera De acuerdo mis hermanos Ya estamos de vuelta Aquí en lo que es la estera Vamos a hacer Lo que es la siguiente Una nueva misión Yo creo que será La última del día de hoy Una última misión opcional Ya hicimos bastantes Entonces Vámonos a lo que es El Shai Morbidoso Pues ya saben Donde están los Shamos ¿No? Recuerden que los Shamos Se encuentran cerca De lo que es el campamento Uno igual Por donde está el Sitsiyaku Y pues mientras está esto Nos dicen que ya podemos Hacer una entrega Entonces Vamos a esta parte Vámonos a entregas Y aquí ya podemos tener esto Miren tenemos La capucha de Gran Jiros Que nos la dieron Próximamente al hacer eso Y nos van a dar Un catalizador antiguo Esto va a servir Como mejora para nuestro baúl O donde estamos Nosotros poniendo Lo que es nuestro árbol Este es como un tipo ¿Cómo se le puede decir? Como nutriente Como algo así Para que puedan seguir En sus sedes Haciendo más ¿Cómo se puede decir? Que sigan creciendo las plantas Ahora tenemos Otra que está por aquí Tenemos también ya La vesícula torrencial Vamos a poner la mejora A lo que es este Nuestro baúl de cosecha También tenemos esta de acá Que es para lo de manto impermeable Que recuerden que para eso Necesitan la aleta del lloratodus Pero de rango alto Y también escama de lloratodus Entonces ya lo tenemos Podemos obtener Lo que es nuestro manto impermeable Aquí Y todavía nos hace falta Ahorita nada más Por hacer las entregas Lo que es esta que necesitamos Piel de paulo humo Igual de rango alto A la de paulo humo Que pues también debe de ser eso Para lo que es el anticongelante Ya ni me acuerdo Cómo eran esos Los hirros ¿Eran hirros? No, los shamos Eran los shamos Entonces vamos a matarlos rápido Recuerden que también Es una misión bastante sencilla Porque son esos monitos Que están ahí por donde está Sitsiyaku Que parecen llagras Pero no son llagras Porque son de color negro Entonces ya saben Ya se las saben ¿Para qué les digo ya? Ya no se los voy a repetir Ya saben, comemos Es que bien a caonelas Pero super genial Con esa armadura carajo Ahora, vámonos a donde están los shamos Y los shamos deben de estar por acá Así que venga Vámonos rápido Vámonos rápido por aquí Vámonos rápido por allá A ver, estos no son shamos Pero, a ver, déjenme matar unos Para ver si me dan hueso de Kelby Digo, cuerno de Kelby A ver Y de paso Recuerden que también tenemos Una misión Una investigación ahí pendiente Que dice que son Este Matar a varios monstruos pequeños ¿No? Entonces, a ver Pues no, tenemos piel cálida Y carne cruda Pues no me dieron cuerno de Kelby A ver si estos me los dan A ver Y como para qué Pues recuerden que con esto Podemos hacer Lo que son nuestros Ahí está el cuerno de Kelby Perfecto Recuerden que con esto Podemos hacer nuestras Nuestras pociones máximas Entonces Si es poción máxima Creo que sí Bueno, pero esa no sirve ¿No? A ver Pues no, nada más un cuerno de Kelby Y ahora sí, mis hermanos Vamos a matar a los shamos Aquí están A ver Véganse para acá Vale, ya matamos uno ¿Dónde está el otro? Acá está el otro Vale Vale, perfecto Muérete Ahí está, perfecto Vale, abatido Tenemos dos Nos pide once Y por acá están los otros ¿Verdad? A ver, venga ¡Éntrele! ¡Éntrele! Vale Ahí está El otro todavía no se muere No te muevas A ver, ahí está Perfecto Abatido Llevamos cuatro Y a estos, mis hermanos Los vamos a picar Porque si no me recuerdo Creo que también tenemos Una cosa pendiente Aquí con estos Y necesitamos lo que son Las piel de shamos Entonces Déjenme, me las llevo Rapidito Nada más los picamos Por aquí deben de haber más Ok, ahí viene otro Rápido De hecho son dos Perfecto Vale Vale, muerto uno Y muerto el otro Perfecto Bien Bien, 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 bien Va bien la cosa Llevamos seis Y bueno, en esta zona Salen muchísimo los shamos Entonces No debemos de tener Tanto problema Para poderlos Este cazar Y también Recuerden que donde Peleamos hace ratito Contra el Zitziyaku También ahí van a poder Encontrar más shamos En caso De que aquí vean Que ya no hay Miren, tenemos garra afilada Recuerden que todo Les voy a repetir Todo nos sirve Todo, todo, todo Sirve para lo que son Armaduras y todo eso ¿Verdad? A ver, por aquí ya no hay más shamos Y bueno, miren Lo que les comentaba Estas nivelulitas Que andan por acá Ahora sí me las voy a llevar Ay Bueno, es que si estoy paisano Ahí está Perfecto Caballito de cuarzo Bueno, de hecho ya lo había Capturado en otro momento Ni me acuerdo Cuando lo hice Pero si ustedes No lo han capturado Captúrenlo Porque Les va Les va a servir Para adornar su casa Ahora Shamos ya no hay por aquí Que era lo que les decía Que a lo mejor Ya no los iban a encontrar Y si ya no los encuentran Tienen que irse Para la parte de arriba Donde Peleamos contra el Sitsiyaku Y ahí van a encontrar Más shamos Que es exactamente La parte Que es aquí Aquí De hecho ya vieron más Miren, hay pajaritos Por allá Y acá están Miren, acá están los shamos Véganse Ahora sí Pues vale Disculpenme Compañeros que los mate Pero es que les necesito Para la misión Vale, muerto otro A ver La otra se hizo para atrás Ahora con la espada A ver Vale Hacia todos Vale Ya se murió otro Ah, ya esté para acá A ver Vale Hace 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 Y ahí está Pues ahí está Ya tenemos los once Guardamos el arma Y ahora sí Vamos a picar los shamos Ya se dieron cuenta Les voy a repetir Son misiones bastante tranquilitas Pues ni siquiera como de entrenamiento O sea, porque pues no Es más, ni siquiera saqué fila mi arma Con eso les digo todo, ¿no? Entonces, ahí están Miren, tenemos más garra filada Entonces, esto les va a servir Para hacer armaduras Para hacer otras cosillas Y también Recuerden que nos sirve para De nosotros Lo que es nuestra submisión Que es debilitar A varios monstruos pequeños Estos shamos Se toman como monstruos pequeños ¿Vale? A ver Lo mato Da tiempo Es que como ya no tiene fin el arma Tardamos un poquito más Pero no, no importa Vale, picamos el último shamos Ahí está Perfecto Tenemos escama de shamos Me llevo por cierto Lo que es el luminisecto Que está por acá Estos de aquí Los habíamos capturado Pero de todas formas Me llevo otro Y pues ahí está Terminamos lo que es la misión Mis hermanos Y yo creo que por el día de hoy Ya son bastantes misiones opcionales Que hicimos Entonces Yo creo que sí lo dejaríamos por aquí Ya nada más que nos den Lo que son las recompensas Miren, tres minutitos Nos tardamos en matar a los shamos Recompensas por ahí Y ahí está Tenemos también otra mejora Para nuestra cantina Que es el pavo real Más adelante se van a dar cuenta De la diferencia de la cantina Que tienen ahorita Sin hacer las misiónes opcionales A comparación de cuando ya las hicieron Se van a dar cuenta Que ya les van a salir Les voy a repetir Lo que son las mejoras grandes Que esas son las que realmente Nos interesan ¿Vale? Y más para cuando paramos Contra el Kirin Nos va a importar Lo que es la resistencia elemental grande Entonces necesitamos que nuestra cantina Este al 100% Pero en fin Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado Si es así Por favor apóyame con un buen like Compartan el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes son los primeros en enterarse De mi parte de Mientras es todo Soy Yakungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos el día de mañana Con la continuación De las misiónes opcionales De Monster Hunter World Cuídense Adiós Adiós